bien ustedes saben que uno lo primero que tiene que hacer cuando quiere prestar un servicio de mejor calidad es la herramienta comprar herramientas bueno yo tengo mis tornillos destornilladores pero me compré este kit de destornilladores bien no se los voy a mostrar me parece que un kit de destornilladores me parece que está chimbita no sé ustedes qué les parecerá para mí me parece que está chimbita les voy a mostrar primero que todo viene acá como tal el el mango como tal podemos decir el mango sin el mango de el destornillador y todas estas piezas son intercambiables porque hay veces tenemos por ejemplo hagamos un ejemplo que tengamos todos estos cositos así se hace como muy muy montonoso entonces con cambio con este solito lo tenemos aquí en la cajita bien organizado y queda chimbita que bueno acá tenemos diferentes clases de puntas no sé si se alcanza a ver ahí bien en él en el vídeo bueno bueno tenemos miren esta punta bueno tenemos diferentes clases de punta todas las puntas que necesitamos para para trabajar entonces le muestro bien este para usarlo primero tenemos que desenroscar aquí bien bien lo desenroscamos y vamos a meter el destornillador por la punta que vamos a utilizar lo metemos y él aquí se hace se abre un poquito y hay que mirar este bueno este entra así y miren estas puntitas que tiene que al lado va a entrar en estas cerraduras que tiene que al lado rán allí entró y con este miren le hacemos así y lo aseguramos miren miren de práctico me gustó me gustó porque son nosotros un destornillador muy práctico y acá pues tienen la este para la giración acá para que uno pues cuando está destornillando pues tenga más agilidad a la hora de destornillar a mí me gustan mucho los destornilladores así manuales no me gustan los electrónicos porque ya como que pierde la la esencia no sé ustedes qué opinen pero a mí me gusta así el destornillador eléctrico pues es un poquito pues más versátil que tal este ahorra trabajo y todo pero a mí me gustan como estos manuales como para sentir la esencia de lo que estoy haciendo no entonces como les decía pues son bien son cuatro puntas serían 6 8 8 tipos de destornilladores que tendríamos en 18 tipos de destornilladores en un solo en una sola herramienta me gustó aquí yo lo destornillo si soy el que más utilizo pues lo dejo ahí armado y lo que hago es guardar la punta y volver a acomodarlo y organizarlo entonces no sé ustedes qué opinan de este sonido a mí me parece que un buen buen destornillador o sea me encanta pues miren bien bien la no tengo como buen enfoque o la iluminación pero bueno ahí quería compartirles ustedes saben que cuando no trabaja lo primero que hay que hacer la herramienta la herramienta en la que te garantiza un buen trabajo en cualquier área en cualquier área después de que se tenga buena herramienta va a prestar un buen servicio entonces siempre a medida que uno quiera prestar un mejor servicio comprar me comprar mejores herramientas herramientas que te ayuden a tener un buen trabajo que tú estés a gusto entonces por eso los compré los pillé me mostraron los provee y me gustaron yo tengo mis otros destornilladores por aquí tengo un poco pero acá tengo de estos por acá tengo de estos así también bueno tengo varios por ahí tengo otro el eléctrico no lo tengo pero porque me gustan así como más más manual citó no pero me gustó de todo como va a estar comprando más destornilladores porque uno si le gustan una herramienta pues mucho mejor pues y a uno le gusta y se siente bien con esa herramienta pues claro que uno la adquirí entonces como yo digo si tú trabajas en cualquier área que tengas que como tal utilizar herramienta siempre piensa en comprar herramienta de buena calidad que te ayude a prestar un buen servicio y que tú te sientas a gusto con esa herramienta no porque de pronto puede haber una herramienta que es muy cara y que tal pero a la hora de tu trabajar no te sientas a gusto con ella entonces para invertir un poco de plata con una herramienta que al final del caos después ni vas a utilizar eso lo que me pasa a mí con los destornilladores eléctricos yo lo he probado no lo he comprado pero si lo he probado de compañeros van a prestar tal y no 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 sé no me siento como a gusto con lo con lo eléctrico a pesar de que yo manejo mucho el tema mucho el tema de las tecnologías electrónicas pero en la cuestión ahora a la hora de reparar con desorden no 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 me siento a gusto con ese tipo de estornilladores entonces gracias por estar este vídeo no olviden dejar ahí su opinión de qué tal les pareció este vídeo qué tal les parece este destornillador si ustedes prefieren destornilladores eléctricos o prefieren destornilladores mecánicos manuales y qué tal les parece este destornillador así que es que es 8 en 1 entonces qué opinan